El doctor Abel Salinas, el ex ministro de salud, está con nosotros aquí en los estudios de Radio Exitosa para hablar acerca de la anemia. ¿Qué pasa cuando la hemoglobina baja? ¿Qué pasa con los niños cuando tienen en su organismo ausencia, falta de hierro? Doctor Salinas, gracias por venir. Muchas gracias, Juliana. Bueno, primero saludar el liderazgo que el presidente desde el primer día ha anunciado respecto a la lucha contra la anemia, que es un flagelo, sobre todo la deficiencia de hierro que no permite el desarrollo cognitivo, el desarrollo neurológico normal a un niño pequeño. Sin embargo, tal vez valga la pena aclarar un poco las cifras que se mencionaron. Solamente para recordar algo, hasta el 2017 el INEI lo que reportaba eran cifras semestrales de anemia en todos los quintiles, en toda la población, desde el quintil 1 hasta el quintil 5. A partir del 2018 hay reportes mensuales, fundamentalmente de los quintiles 4 y 5, donde hay mayor pobreza, naturalmente, y donde se espera tener bolsones de mayor anemia. Y un poco para poder intervenir. Pero ¿qué tan difícil es intervenir y, digamos, acabar con este porcentaje o disminuirlo, por supuesto, de anemia? ¿No puede haber, no sé, una política de acceso para las personas de menores recursos a complementos alimenticios que tengan que ver con hierro? Definitivamente. Yo creo que, y ahí viene una, nosotros desde la Sociedad Peruana de Pediatría, yo soy presidente de la sociedad, hicimos un análisis y realmente no es posible esperar que un niño se haga anémico para prender, darle gotitas de hierro o alimentarlo mejor después a ver si recuperamos las cifras de hemoglobina y ya está resuelto el tema. Cosa que no es cierta, porque además de resolver el tema de la anemia, la hemoglobina, necesitamos reinsertarlo neurológicamente en su... hay que hacer todo un programa de hemoglobina, estimulación, cosa que no tenemos en el Perú. Pero tú lo dijiste al principio. ¿Qué pasa cuando el 30% de nuestras mujeres gestantes tienen algún grado de anemia ya? Quiere decir que sus reservas de hierro están bajas. Quiere decir que tienen la posibilidad disminuida de transmitirle hierro a sus bebés y si nacen por cesárea, peor todavía. Se pierde mucha sangre. Así es. Si se clampa, se pinza el cordón umbilical rápidamente, en lugar de dejarlo que siga latiendo para que siga transfundiendo sangre y por lo tanto hierro sube, naturalmente el niño está en un hándicap, está en una deficiencia inminente. Pero hay mucha gente que está en mímica y no se da cuenta. Así es. Y yo creo que además no solamente no se da cuenta, sino que no valora el riesgo que tiene esto, lo que significa para el desarrollo, para el futuro de un niño. Creo que las intervenciones tienen que ser mucho más precoces, preventivas y mucho más masivas. ¿Qué se hace, por ejemplo? ¿Cuál sería la política que usted podría poner sobre la mesa para reducir este porcentaje que es altísimo? Estamos hablando de 30%, al punto que el anuncio de Vizcarra dice el próximo año el reto es 20%, pero igual estamos hablando de dos o tres niños de cada diez. Es un montón. No, claro. Y el presidente Vizcarra dio una cifra del mes de abril, de marzo a abril, de un reporte solamente mensual, que solamente reporta un grupo, en donde estamos en 49%. El año pasado, la semestral, que es diferente, estamos comparando dos cosas diferentes. Entonces, yo a entender como que de 49 habíamos bajado a 44. Y no es así. Bueno, hemos bajado en ese pequeño grupo. Pero no es general. Pero estamos comparando dos cifras diferentes. ¿Qué porcentaje de niños, sin tomar en cuenta provincias, capital, niveles socioeconómicos, qué porcentaje de niños del total de pequeños que nacen en el Perú ahora mismo padecen anemia? Así es. Estamos más o menos en el 43 o 44%. Es escandaloso. Es escandaloso. Y ojo, hay localidades como Puno que siguen siendo más del 70% de los niños. Siete de cada diez. ¿Y qué pasa con las mamás que dicen, cómo es posible que mi hijo esté anémico, si mi hijo come súper bien, si mi hijo en realidad está gordito? Muchas veces, por ignorancia, se relaciona el peso de una criatura con lo sano o no que puede estar y no tiene absolutamente nada que ver. Al contrario, un niño más gordito, de hecho, está más enfermo que el flaquito. Definitivamente es menos saludable. El niño más gordito, con más rollitos, más cachetoncito, es menos saludable que el niño que tiene un peso adecuado. El niño que gana demasiado peso, a veces es simplemente por carbohidratos, se puede esconder no solo anemia, sino es la punta del ácido. Puede tener deficiencia de hierro y eso ya tiene múltiples repercusiones. Para cualquiera de nosotros quizás sería mucho más fácil decirle a usted o preguntarle, doctor Salinas, a ver qué hago para que mi hijo no sufra mañana de anemia. Porque claro, de repente sí tenemos muchas la oportunidad de comprar algo de carne, darles un puré sano, darles, no sé, verduras, frutas. Pero ¿cuántas mamás tienen que parar la olla, tienen que alimentar a sus hijos con 5 soles, 6 soles y tienen 4 o 5? Y no les alcanza para nutrirlos adecuadamente. ¿Qué alternativa de producto barato se le puede dar para que justamente sus niños no se vuelvan anémicos? Yo creo que eso es un conjunto de cosas. Control en la gestación es bien importante y ahí tenemos muchos problemas y ahí tiene que trabajar la comunidad en general, los alcaldes. Este es el tema donde hay que empoderar a la gestante. Partos vaginales, pinzamiento del cordón umbilical tardío, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y a partir de los 6 meses cuando los bebés empiezan a comer alimentos disponibles ricos en este tipo de micronutrientes, como son las vísceras. Comer sangrecita, hígado, vaso. ¿El pescado? El pescado. Y hay que olvidarnos de aquello que mi niño no puede comer esto porque puede ser alérgico. Eso en realidad no es tan cierto. Hay muchos mitos. También hay que... Exacto, hay muchos mitos. Hay muchos mitos con relación a todo, ¿no? Es, ay, yo no pude dar de lactar. ¿Por qué? Porque nunca me salió... O sea, yo sí soy una prolactancia absoluta, pero es como que... A mí tampoco me salió la primera. Y mi hija nunca tomó fórmula porque yo decidí darle leche de mamá. O sea, y es un trabajo esclavizante, andaba todo el día con mi hija encima, porque además tampoco le gustaba la mamadera, por lo tanto el extractor, jamás en mi vida lo usé. Pero es un regalo que tú le das a tu hijo. Es un sello, una vacuna que te la va a agradecer toda la vida. Entonces, ¿por qué uno dice, claro, la gente de menos recursos, todas van de lactar? Todos pueden, y las que saben que tienen acceso a una fórmula en caso lo requieran, una latita de fórmula, de pronto ya no pueden. Hay una cuestión psicológica ahí también, ¿eh? Hay un tema social de desinformación. La leche humana está demostrada, sus enormes beneficios, no solamente en un tema nutricional, no solamente en prevenir anemia, por ejemplo, en los primeros seis meses de vida, sino que en la programación metabólica. O sea, Juliana, yo te felicito definitivamente, el riesgo metabólico de tu pequeña es muchísimo menor que el niño que se alimentó de otra manera, con fórmulas o en alimentación uísta. En la prevención, por ejemplo, de sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas de hipertensión, problemas de cáncer, etc. La protección es absolutamente diferente. De manera tal que sí, es algo disponible, es muy raro, extremadamente raro, que una mamá no tenga leche suficiente. A una nos cuesta más que a otras. Hay mujeres, yo tengo amigas que digo que envidia, se sacan con el extractor y tienen hasta para regalar, incluso muchas donan. Pero es como que, bueno, tu cuerpo generará lo que tu hijo necesita. Yo me acuerdo que le decía el pediatra de María, pero no me sale mucho. Yo trato de sacarme, mira, a ti no te genera ningún tipo de emoción el extractor. La única que te saca es María. Y lo que no te sale mucho, efectivamente, pero lo que te sale, a ella le viene perfecto porque está subiendo de peso, está creciendo perfecta, tiene buen color de piel. O sea, y bueno, hay que tener fe en la naturaleza humana, en la naturaleza de las mamás. Igual las cesáreas, por Dios, todo el mundo cesárea. Obviamente, si se requiere una cesárea para no poner en riesgo la vida del bebé, de la mamá, que te haga una cesárea. Yo no creo que una mamá es menos madre por dar a luz a través de una operación como es la cesárea y no natural. Pero nuestros cuerpos están preparados para parir de manera natural. Entonces, no te pongas en la cabeza del chip, no te metas de, ay, no sé qué me dirán, cesárea natural. Tú vas a dar algo natural. Si no se puede, cesárea. Pero no es que, ay, voy a decidir, me están ofreciendo, ¿cómo que me están ofreciendo? Es que a mí me ofrecieron también, a mí me ofrecian. Y te ofrecen una pastillita cuando vas a luz, así como cuando viene la señora con la faja para regresar el útero más rápido a su lugar, con una pastilla para cortarte la leche. O sea, yo no soy nadie para cuestionar a otras mamás, pero la maternidad es una discesión en la mayoría de los casos. Entonces, nada, el aspecto emocional es importantísimo. No solamente la parte, creo yo, de alimento, de decir, caramba, le estoy dando lo mejor de mí a mi hijo, que es la leche de mamá de mi cuerpo, estoy alimentándolo con mi cuerpo. Si no es la conexión, que se quede dormido ahí en tu teta. A ver, me encantaba. Yo le daría teta a mi hija hasta ahorita que tiene 5 años. Es como que la extrañó horrible cuando la tuve que recetar. Y en realidad el beneficio continúa. No tenemos un límite, pero evidentemente a la casa materna exclusiva los primeros 6 meses de vida es fundamental. Y después una alimentación complementaria responsiva. Hay que darle de todo a los bebés a partir de los 6 meses, siempre y cuando tenga la consistencia papilla. Claro, que dicen que tampoco es tan bueno licuarles todo porque le diría que tengan la capacidad de chiquititos, además de percibir las diferentes texturas, en vez de licuar, licuar cantar. La papa amarilla la chanca, la zanahoria también, una vez que está blandita, la chanca. Y yo lo que hacía, esto no va a sonar muy bien, pero lo que yo hacía es, le cocinaba a María y agarraba mi leche materna, para el puré se hace con leche, mantequilla, yo no le ponía mantequilla, le ponía dos gotitas de vasito de leche y es mi leche. Y se lo hace con mi leche. A la gente que dice que es asquerosa, pero es mi leche, o sea... También para tu bebés, no hay ningún problema. En líneas generales, sí, la consistencia de la alimentación debe ser papilla, no licuar. Nunca recomendamos licuar la comida. El niño aprende a comer. Esta alimentación complementaria significa que el niño tiene que aprender a comer saludable. Si le damos todo licuado, le damos por colores, primero los anaranjados, después los verdes... Eso ya fue, ya fue como dicen las cosas. ¿Y qué pasa con las mamás que tienen niños de dos años, un año y medio, y están todo el día dándole teta? ¿Eso ya no es contraproducente, no es irse al otro extremo? Porque dicen que después de los seis meses la leche además ya no tiene la misma consistencia. La leche va variando desde que nacen, desde el primer momento, el calostro, la leche intermedia, la leche madura. Lo que ocurre es que los primeros seis meses es el único alimento de un bebé. Después de los seis meses es buena, es necesaria, pero no es suficiente. Tenemos que utilizar una alimentación complementaria. Y conforme van pasando el tiempo, cuando el niño llega al año de edad y va creciendo, la leche juega un papel absolutamente secundario. Si la mamá le puede dar de lactar hasta los dos años, si quiere, la cantidad de leche que está tomando representa un porcentaje mucho menor de todo ese aporte. Ahí es como si le dieras una leche de lata. Claro, los primeros dos años yo creo que si la mamá está dispuesta debería darle de lactar. Yo creo que sería un beneficio enorme para su bebé. Sí, no es que no hay nada como la leche natal, la verdad. El que diga lo contrario... Se está haciendo contra la anemia ahí. No, claro, ¿qué porcentaje de niños lactantes presenta con cuadros de anemia? Claro, son mucho menores de los que reciben lactancia materna. Pero otra vez volvemos al tema. Si la mamá... Esa anémica. Esa anémica no le transfirió... Por eso es que... Reservas de hierro. Por eso es que yo insisto que la anemia, y aquí creo que nuestra autoridad sanitaria ha estado equivocada cuando ha estado tratando de perseguir a los niños en los centros de salud que además están colapsados y con accesos difíciles, para diagramar ahí, vengan por acá, lo pesamos, lo medimos, le tomamos una hemoglobina, lo pasamos a vacunas, después vemos si le damos o no las gotitas, o le damos los micronutrientes. Si falla algo en el sistema, que normalmente falla, el niño se va sin nada. Cuando en realidad lo que debemos hacer es una campaña mucho más masiva, preventiva, desde la gestación. Sí, claro. Para eso nuestros nuevos alcaldes, los 1.800 alcaldes, tienen que comprometerse esta área de ellos. Esto es interesante. Sí, muchos se preguntan, ¿Por qué mujeres que nunca han tenido anemia, de pronto embarazadas, varias de ellas tienen justamente la hemoglobina baja? Porque el bebé se consume todo. Es correcto. Durante el embarazo disminuye las cifras de hemoglobina de la mamá, disminuye las reservas de la mamá, y por lo tanto la mamá tiene que recibir los nutrientes. Pero si solo un porcentaje menor, muy pequeño, menos de la tercera parte de las mamás, las gestantes, tienen controles completos, que significan no solamente irlas 7 veces, sino también los análisis. Todo. Exacto. Las vacunas que tienen que recibir, etc. No lo completan. No lo completan porque probablemente tampoco nosotros estamos siendo lo suficientemente rigidosos en ese rol. Bueno, ahora se ha puesto muy de moda en varios lugares en que no hay que vacunar a los chicos, ¿no? ¿No? ¿Para qué lo vas a vacunar? ¿No vale la pena? Ahí sí yo tengo una posición contraria absoluta. Las vacunas han demostrado enormes beneficios a la comunidad entera. Gracias a las vacunas no tenemos viruela, no tenemos las meningitis bacterianas que teníamos antes, no tenemos viruela congénita, recién tenemos un brote este año de sarampión después de muchos años. Y las niñas, esta vacuna que se les hace... De virus papiloma humano. ¿Eso es recomendable? Es recomendable y sirve para prevenir, entre otras cosas, el cáncer de cuello uterino. De manera que es absolutamente beneficiosa, debe extenderse también a los varones, seguramente en un futuro, espero que próximo se pueda hacer. Ah, qué interesante, doctor Salinas. Además, también todos estos temas que tienen que ver con niños, con maternidad, me encantan, le agradezco por haber estado esta tarde aquí en Exitosa. Cuídense mucho, buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias.